Sagitario debe tratar de hacer inversiones financieras con gente conocida y en especial en proyectos nuevos y de pronto grandes. Para eso tienen que aumentar también su vitalidad en el sentido físico, pero también mental y mejorar sus condiciones de vida en general física, moral, mentalmente, del hogar, de su salud en particular también. Y sepan atraer a otros y en especial renueven el diálogo con las mujeres que hayan sido y son importantes en su vida por medio de una mente más abierta, más brillante, más tolerante, más animada. ¿Por qué? Porque es un muy buen momento para ustedes de equilibrarse psicológica y emocionalmente con ustedes mismos, pero a través de las mujeres que hay en su vida y si tienen problemas con ella o con los demás, tanto de su círculo de amistades como profesional. Bien, no dejen de hacerlo.